Vamos ahora a terminar con una decoración ya con nuestra letra. Recuerden que tienen que practicar, todo está en la práctica. Se cargarán con tomar su color favorito o el color que más les guste, el que ustedes quieran, para poder escribir una palabra. Yo voy a tomar este color azul y vamos a hacer una pequeña composición. En este caso vamos a escribir la palabra te amo. Entonces en la parte superior hago el T y acá, en esta parte, voy a colocar el A. Entonces cuando vayan a hacer una composición pueden manejar los espacios. También pueden utilizar diferentes tipos de letras. En este caso, pues en este curso, están manejando este tipo de letras, brush lettering o caligrafía moderna. Entonces lo voy a dejar de esta manera. Y miren cómo se va a presentar el T con respecto al A. Luego lo que podemos hacer para colar es darle un borde de color o hacer también un tipo de sombra. En el bonus de este curso van a tener una sección donde hablamos solo de sombras. Entonces voy a elegir un tono más clarito. Les recomiendo siempre un tono más claro. O uno que haga contraste. Se pueden guiar con la teoría del color. Y le voy a dar por el ladito derecho. Que es donde les quiero dar la sombra. Para que sea como más llamativo. Miren cómo va cambiando cuando le pongo ya algo de color. Y ahora van a tomar un rapidógrafo o van a tomar un fudenosuke. Lo que quieran. Y vamos a delinear esto que acabamos de hacer. Entonces estamos como demarcando. Estamos demarcando la palabra. Y miren cómo va cambiando a medida que le vamos colocando cierta decoración. Y encima de las aletas con un lapicero de gel o con un marcador de acrílico. Me gustan mucho los de acrílico. Vamos a colocarle como estrellitas, punticos. Diferente tipo de decoración. Diferente tipo de decoración. Nos quedaría algo de esta manera. Y ahora podemos jugar con la decoración alrededor de nuestro dibujo. Entonces en este caso voy a utilizar un color amarillito para darle contraste. Y voy a hacer unos corazones. Los corazones me gusta hacerlos desde el centro. Y luego le hago la otra rejita. Y luego le hago la otra rejita. Ahora, con el rapidógrafo, voy a hacerle como el bordecito. Y puedo finalizar esta decoración con unos punticos. Y de esta forma me queda algo así mi decoración. Vamos ahora a escribir feliz. La F la voy a empezar un poquito diferente. Y ahí es donde quiero que vean que a medida que aprendan diferentes tipos de letras, puedo utilizarlas en sus diferentes decoraciones. Y aquí utilicé la otra zeta que les comenté al principio. Entonces acá estoy combinando otros tipos de letras para que puedan ver cómo quedan. En este caso en feliz día voy a hacer algo más sencillo para que veamos cómo puedo hacerlo. Simplemente con un micropunta o rapidógrafo. Vamos a hacerle todo el borde a nuestra decoración. Cuando lo tenemos de esa manera, tomamos nuestro Fubenosuke o pueden tomar un sharpie o un marcador negro. Y le pasamos solamente por la derecha, donde sería la sombra. Si quiero agregarle un poquito de color, podemos tomar un color. Espero que quieran que pueda resaltar ahí. Y vuelvo y le paso así como por el ladito. Algo bien relajadito. Digo relajadito porque si se dan cuenta de lo que yo he trabajado, los que me conocen desde antes del curso, saben que en mis decoraciones y lo que yo hago, busco que se vea como lo más natural. No sé si me hago entender. Y ya sería como lo único que le voy a colocar ahí. De pronto le podemos colocar también unos puntos o en este caso ya pueden hacer es como una línea. En vez de hacer espirales, lo que hacemos es como una línea. Y ya podemos agregarle un dibujo, podemos agregarle lo que queramos colocarle. En este caso vamos a ver qué me invento acá. Vamos a hacerle como una vela. Como si fuera un pastelito. Feliz día puede ser de cumpleaños, de cumple mes, de aniversario, de amor y amistad. Y ahí ya le podemos ir colocando como el color. Y acá. Quiero hacerle como... Si fueran unos glows. Y ya pueden colocarle la decoración, dibujitos, etc. Como se les apetezca hacer sus decoraciones. Si quieren guiarse aquí, si quieren hacerlo de otra manera. Y la vamos a ponerlo como color y ir a nuestro dibujo. Entonces miren como toda la armonía entre hacer la letra bien bonita, bien armónica, colocarle la decoración y colocarle el dibujo. Hace que nuestra composición quede lo más lindo posible. Y que trascienda el papel a un globo, a una caja. A lo que tú quieras, a lo que tú quieras hacer. O simplemente para ti, en tu cuaderno de trabajo. En algo que tú tengas. Es una terapia. Yo realmente espero que se hayan disfrutado este primer nivel. Este primer curso. Yo estoy muy emocionada de haberles compartido un poquito de lo que he aprendido. En este tiempo. Que se lo hayan disfrutado. Yo me lo disfruté también un montón. Porque era algo que quería hacer. No sé cuando estén viendo esto. En qué momento será. Espero haberlo hecho lo mejor. Y preparados para el siguiente nivel. Y los siguientes cursos que vamos a tener. Para todos, todos ustedes. Y los siguientes cursos. Y finalmente quedaría así nuestra composición. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!